La responsable de las comunicaciones al exterior del Club Rotario de San Gil, como entidad organizadora del mercado de las pulgas, evaluó la jornada económica del pasado domingo 1 de diciembre. Afortunadamente en la actividad del domingo 1 de diciembre, el mercado de las pulgas navideño, pues no fue bastante bien, el resultado económico fue más o menos 2 millones 300, pues es bueno. A la vez envió un mensaje a quienes colaboraron y aportaron en sacar adelante el programa previsto. Darles las gracias a todas las personas que asistieron el domingo a hacer sus compras y también a las personas que nos colaboraron donando ropa, donando enseres y al mismo tiempo, siendo un poquito cansona y reiterativa, hacerles la invitación a que nos sigan colaborando. Nosotros hacemos dos mercados de las pulgas al año, pues estamos programando eso. La vocera del Club comentó que con los recursos recaudados se va a financiar la realización de otras obras y proyecciones sociales que beneficien a toda la comunidad, una campaña de cultura ciudadana. Para con nuestro San Gil, para con el medio ambiente, con el manejo de nuestras mascotas, el manejo de nuestros niños, si queremos que a futuro nuestro pueblo y nuestro país estén en mejores condiciones que ahora. El próximo mercado de las pulgas se planea realizar en el primer semestre año 2014, que podría ser entre los meses de marzo, abril o mayo.